Buenas tardes jóvenes y padres de familia, les habla el profesor Eduardo y vamos a comenzar con las clases de esta segunda semana. Les pido la mayor comprensión posible por los problemas que hemos tenido con la subida de videos. Creanme que es bastante difícil grabar cada video, por lo general tiene un tiempo de grabación de 2 a 3 horas, más una hora y media de edición y otras 2 horas para subir cada video para cada grado. Estamos haciendo que esos tiempos se acorten con distintos tipos de recursos técnicas al cual no estábamos preparados pero estamos acoplándonos y esperemos que ustedes también vayan aprendiendo más el uso de esas TICs que nos permitirán desarrollar nuestras clases virtuales de mejor manera. Sin más que decir, comencemos con las clases. Aquí tenemos las clases de matemática y vamos a comenzar por este curso y este tema. Vayamos. Muy bien chicos, acá tenemos el tema de inducción matemática. Vamos a tener que usar uno de los dos tipos de razonamiento. Tenemos dos, el inductivo y el deductivo. Hoy toca trabajar el método de razonamiento inductivo. El método consiste en tratar de analizar casos sencillos, particulares, que me permitan a mí determinar la solución de un caso un poco más complejo, un poco más difícil. ¿Está bien? Para poder entenderlo te estoy colocando acá un ejemplo. Que justamente es la pregunta de un examen de admisión. Si no me equivoco es la del callao. Que te preguntaban a ti, calcular la suma de cifras del resultado de lo que te aparece aquí. Mira, es un número compuesto por 8, 2020 cifras de 8, menos otro número compuesto por 5, 2020 cifras del 5. Todo ese resultado elevado al cuadrado. Del resultado sumar cada una de las cifras y eso es lo que te pedían a ti. Para eso he hecho el análisis de tres casos particulares. Casos sencillos. El primero con una cifra para cada uno. Una cifra 8, otra cifra 5. 8 menos 5, 3. 3 al cuadrado, 9. La suma de todos los elementos, 9 justamente. El otro caso fue de dos cifras, mira, 88 y 55. Lo resté, 33. ¿Se entiendes qué? Al cuadrado. Su solución, 1089. Normalmente lo puedes hacer. El otro también de tres cifras, mira, 888 menos 555, 333. Al cuadrado. Lo resolví, aquí está. Suma todos los elementos y te va a quedar justamente 27. Pero te has dado cuenta que en el resultado de la suma hay una secuencia, ¿sí? Son múltiplos de 9. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. Donde este 1, 2 y 3 es la cantidad de cifras que aparece en tu ejercicio. Por lo tanto, el de acá sería muy parecido. ¿Está bien? Claro. Tengo este número con 2020 cifras, con el 5, con el 2020 cifras. Acá también va a ser, ¿no? El 3, 2020 cifras elevado al cuadrado. Que saldrá una cantidad. No sabemos qué cantidad saldrá. Pero sí sabemos cuánto va a refletar su suma. Siguiendo la secuencia, ¿no? Si era 9 por 1 cifra, 9 por 2 cifras, 9 por 3 cifras. En la casa era 9 por 2020 cifras. Ya si lo multiplicas, te queda 18.180. Y sin necesidad de conocer su resultado exacto. A eso se le llama método de inducción. ¿Está bien? Y también tenemos a la deducción matemática. El razonamiento deductivo es todo lo contrario al razonamiento inductivo. En este caso, se parten desde un caso general para poder trabajarlo en distintos casos particulares. Es más, el caso general salió justamente por inducción anteriormente. Y se estableció como una fórmula, una propiedad, una regla que se puede usar para diferentes casos. Como por ejemplo, acá que me piden hallar el valor de A, donde tengo una raíz cuadrada de una multiplicación con una suma con numerador y denominador. Bastante difícil porque son números grandes para poder operar y se tiene que hacer de la manera más sencilla. Pero se puede trabajar si utilizásemos esta fórmula de productos notables conocida como diferencia de cuadrados. Que decía que la suma de dos números multiplicada por la resta de esos mismos números es igual a la diferencia de sus cuadrados. Y esto es algo que ya está estipulado en la parte de A, como recurso se puede usar para este caso particular. Fíjate que yo puedo modificar algunos de esos elementos como el 910 y el 890 en suma y resta de dos números. Por ejemplo, la suma de 900 más 10 y multiplicado por la resta de ese mismo 900 menos 10. Entonces, ¿cierto o no es cierto? 900 más 10 es 910 y 900 menos 10 es 890. En la parte de abajo podría ser algo igual. 300 más 11, 311. 300 menos 11, justamente te da 289 y más el 121. Como te mencioné acá yo puedo trabajar diferencia de cuadrados. Me quedaría así entonces. Entonces, como 900 es el primer dato y 10 es el segundo dato, me quedaría 900 al cuadrado menos 10 al cuadrado y ese más 100 que va al final. Acá también me quedaría como 300 es el primer dato y 11 es el segundo dato. 300 al cuadrado menos 11 al cuadrado más 121. Ahora, date cuenta aquí que el 10 al cuadrado y el 100 son datos iguales. Ya que 10 al cuadrado es 100. Y uno está restando, ya uno está sumando, así que se van a eliminar. 100 menos 100 es 0. Lo mismo con el 11 al cuadrado que es 121. 121 menos 721 es 0. Bueno, dejándote raíz de 900 al cuadrado sobre 300 al cuadrado. Ahí también me hay que recordar que por propiedades de teoría de radicales, raíz de b al cuadrado es igual a valor absoluto de b. O sea que el resultado va a ser siempre el valor de adentro positivo. Si yo digo raíz cuadrada de 900 al cuadrado, se van a quedar 900 positivo y abajo 300 positivo. 900 entre 300, quitándole los ceros por simplificación de décima, me quedaría 9 entre 3 que viene a ser 3. Y sin necesidad de hacer una multiplicación grande. ¿Está bien? Acá tenemos algunas conclusiones generales. Hay un montón, ¿sí? En el caso que necesitemos alguno para el ejercicio, yo te lo voy a mostrar. Pero ahí tenemos, por ejemplo, para suma de números pares, para multiplicación de números pares o impares. Incifios terminales para las potencias, ¿sí? Potencia del 5. El 5 elevado a cualquier número siempre te va a terminar en 5. El 1 elevado a cualquier número siempre te va a terminar en 1. Lo mismo con el 6, el 4 y el 2. También tienen todas sus características. Que si lo vamos a necesitar, lo vamos a tener que recordar y usar en el ejercicio. Sin más preámbulo, vayamos con los ejercicios de la clase. Bien, chicos. Acá tenemos los problemas de trabajando en clase. En el problema número 1, es un examen del examen de admisión de la... Ahí no me acuerdo ya. Un TC, un SAT, creo. Ahí en tu separata dice. Pero me pide determinar la suma de cifras de estas... De esta suma de dos multiplicaciones de cuatro cifras. Es bastante extenso. ¿Ya? Para esto vamos a usar un proceso de deducción. ¿Por qué? Porque voy a usar algo que ya está estipulado. Como esta pequeña propiedad para factorizar. ¿Sí? Uno para factorizar tiene que encontrar el elemento en común. Lo puede sacar. Como una multiplicación. Y lo que queda, pues... Va dentro de un paréntesis con el signo respectivo. Y es lo que yo voy a hacer. Porque fíjate... Que en lo que me piden... Este de aquí... Es el que se está repitiendo. Y yo lo voy a sacar. Lo voy a colocar ahí adelante. 5,678. Todo multiplicado por lo que me quedó, ¿no? 1,234. Más... 8,768. Eso es lo que me quedó. Y fíjate que esta suma está fácil, pues. Porque si tú completas un número, te va a dar exactamente 10,000. Así que tendría esto, mira. E es igual a... 5,678. Todo por... 10,000. Y tú sabes que cuando multiplicas un número, pues... Por 10,000. Los ceros solamente se colocan al final. Y te quedaría este número. Con 4 ceros al final. Ahora, para esto, si te preguntan la suma de cifras... Ya se hace más rápido. Porque tengo que sumar solamente 8, 7, 6 y 5. ¿Qué me daría de respuesta? 26. La suma de cifras de mi resultado. Y fíjate que no tuve que hacer más que esa pequeña suma y esa multiplicación sencilla. Bien, vayamos con el problema número 2. Acá sí voy a aplicar inducción. Porque me piden la suma de cifras del resultado. Es un número de 30 cifras. Todas 3. Elevado al cuadrado. Una multiplicación extensa sería. Y lo he hecho por... De manera pequeña, ¿no? De una cifra, dos cifras, tres cifras. 3 al cuadrado, 9. 33 al cuadrado, 1,089. 333 al cuadrado, 110,889. Y después sume sus cifras, ¿no? Acá era la única, 9. Acá en total me daba 18. Acá en total me daba 27. Y es con eso con lo que tengo que jugar. Porque este 9 es un múltiplo de 9. Pues 9 por 1. Este 18 es un múltiplo de 9. 9 por 2. Y este 27, pues también es un múltiplo de 9, ¿no? 9 por 3. Donde el 1 viene a ser la cifra. Ahora, el 2 viene a ser la cantidad de cifras. El 3 viene a ser la cantidad de cifras. Por lo tanto, el resultado de esto también tiene que ser el 9 multiplicado por la cantidad de cifras que viene a ser 30, ¿sí o no? 9 por 30, ¿cuánto es? 270. Y voy de frente al resultado, ¿sí? Analizando casos particulares, casos pequeños que se puedan realizar. Y ya me evito hacer todo ese problemón. Y pues te queda 270 como resultado final. Vayamos con el problema número 3. Este es un problema de la San Marco, si no me equivoco. Observa que esto se va a hacer por los dos métodos, deducción e inducción. El problema, te piden hallar la suma de cifras del resultado de todo esto de acá. 10 a la 97 más 1, 10 a la 97 menos 1. Que tú lo puedes hacer, porque toda potencia de 10 es igual al 1 seguido de tantos ceros como te indica la potencia. Sumarle 1 y después multiplicarle por el número menos 1. Se hace un poco tedioso ahí cuando resta. Cuando suma fácil, cuando resta se hace un poco tedioso. Para eso yo voy a aplicar una propiedad de productos notables. Que se llama diferencia de cuadrados. Cuando yo tengo la suma multiplicando por su resta, esto es igual a la diferencia de cada uno de ellos al cuadrado. Por ejemplo, el primerito viene a ser como mi A y el segundo viene a ser como mi 1. Entonces coloco 10 a la 97 al cuadrado menos el otro que es 1 al cuadrado. Acá multiplico las potencias, 2 por 97, 194 y el 1 al cuadrado que es 1. Acá va el detalle. Que hacer eso de ahí se va a hacer también complicado. Porque sé que me va a quedar un 1 con un montón de ceros. Pero al restarle 1 voy a tener que prestar ese 0 del otro 0, del otro 0, del otro 0 y ya te imaginarás como quedaría. Para eso aplico también inducción. Casos particulares. Cuando el exponente sea 1, sea 2 o sea 3. 10 a la 1, 10. Menos 1, 9. 10 al cuadrado, 100. Menos 1, 99. 10 al cubo, 1000. Menos 1, 999. Y si sumo las cifras, fíjate. 9, 18, 27. Que al igual que en el problema de acá, también son múltiplos de quién? De 9, ¿no? 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. Donde estos últimos son justamente los exponentes. Por lo tanto, el valor de K quedará determinado por un múltiplo de 9 también. Bien, y donde este número que va a multiplicar al 9 es justamente el exponente. Que viene a ser 194. A ver, 9 por 4, 36. Llevo 3. 9 por 9, 81. Más 3 que llevaba, 84. Llevo 8. 9 por 1, 9. Más 8 que llevaba, 17. Me queda 1746 de resultado. Vayamos con el problema número 4. Me piden determinar el número de círculos sin pintar de la figura 15. Y acá ya me pusieron los casos particulares. Cuatro figuras. La figura 1, que tiene pintado el de acá arribita, de verde, tiene solamente dos esferas o círculos sin pintar. Porque hay tres esferas, pero solamente hay dos sin pintar. Acá, un triángulo de base 3. La figura 2, fíjate, tiene en total unos seis círculos, pero cuatro sin pintar. Acá también, tengo unos 10, si cuentas, hay 10 círculos. Pero como hay tres pintados, le descuento y me quedarían siete sin pintar. Acá tengo, cuéntalo completamente, si no me equivoco hay unos 15 círculos. Y si tú le quitas los cuatro que están pintados, te va a dar justamente 11. El truco es hallar la cantidad de esferas totales. De ahí tengo que partir. Porque el quitarle uno va por lo de la figura 1. El quitarle dos va por la figura 2. El quitarle tres por la figura 3. Y el quitarle cuatro por la figura 4. Que justamente lo puse en este lado, ¿no? Lo que le quito. El truco era encontrar cómo encontrar la cantidad de círculos en cada figurita. Y para eso tenía que trabajar con la base, mira. Acá este tiene cuántos círculos en la base? Tiene dos. Al tener dos círculos, yo dije, dos por el número que le sigue, a dos que le sigue, tres, ¿no? Dos por tres, seis. Y dividirlo entre dos. Seis entre dos, tres. Menos uno, te da el resultado. Acá también voy a trabajar con la base. ¿Cuántos hay? Hay tres en la base. Tres por el que le sigue, cuatro. Tres por cuatro, doce. Siempre entre dos. Seis menos dos, cuatro. Acá también, mira, la base que trabaja, que son cuántas esferas de base? Cuatro, ¿no? Acá está tu cuatro, mira. Cuatro por el que le sigue, cinco. Que viene a ser veinte. Siempre entre dos, diez. Menos tres, siete. Y aquí también, ¿no? ¿Cuántas son? Base cinco. Cinco por el que le sigue, seis. Entre dos, diez. Menos cuatro. Digo, cinco por seis, treinta. Entre dos, quince. Menos cuatro. Once. Entonces, mi figura quince también va a trabajar de esa manera, ¿no? Si la figura cuatro tenía cinco esferas. La figura tres tenía cuatro esferas. La dos tenía tres esferas. La uno tenía dos esferas. O sea, uno más. La figura quince, ¿cuántas esferas de base va a tener? Uno más, justamente. Dieciséis esferas. Dieciséis círculos. Y a esto le multiplico por el que le sigue, siguiendo la secuencia que he visto en los casos particulares. Siempre entre dos. Fíjate que todo ha sido entre dos. Y le quito la cantidad de bolillas como me indica la figura. Uno, dos, tres, cuatro. En este caso, la figura quince, le tendré que quitar quince. Simplifico por acá. Le saco la mitad. Ocho, uno. Le queda ocho por diecisiete menos quince. Multiplico, a ver. Siete por ocho, cincuenta y seis. Llevo cinco. Uno por ocho, ocho. Más cinco que llevaba, trece. Y a esto le tengo que quitar quince. Y me va a quedar justamente ciento veintiun esferas sin pintar en el problema número cuatro. Muy bien chicos, nos vemos en, bueno, con los siguientes ejercicios. Muy bien chicos, nos encontramos ahora con el problema número cinco. Me piden calcular la cantidad de esferas en la figura veinte, sabiendo que estas son las figuras a seguir. Se parece mucho al problema anterior, solamente que en este caso no están pintados algunas esferas. Me piden hallar el total de esferas que aparecen nada más. En la figura uno aparece una esfera. En la figura dos aparecen tres esferas. En la figura tres aparecen seis. Y en la figura cuatro aparecen diez. Justamente esos son los casos particulares. Y me voy a quedar con la formulita que había quedado en la anterior. Solamente que va a trabajar con lo de la cantidad de figuras. Va a ser igual a la cantidad de figuras, o sea, la figura uno, multiplicada por el que le sigue, sobre dos. Mira, uno por dos, dos. Entre dos, uno. El de acá también. Figura dos multiplicada por tres, sobre dos. O sea, por el que le sigue. Dos por tres, seis. Entre dos, me va a dar justamente tres. Y el de acá también. La figura tres multiplicada por el que le sigue, sobre dos. Tres por cuatro, doce. Entre dos, seis. Y aquí también. La figura cuatro por cinco, sobre dos. Cuatro por cinco, veinte. Entre dos, diez. Me piden de la figura veinte. Entonces mi respuesta quedaría así. Voy a poner acá, me queda poco espacio. Sería figura veinte multiplicada por veintiuno, sobre dos. Mitad, mitad, diez. Diez por veintiuno, doscientos diez. De resultado para el problema número cinco. Muy bien, vayamos ahora al problema número seis. Me piden aquí que haya la suma de cifras del resultado D. Este es un problema un poco ya más avanzado porque no nos dan una cantidad de cifras exactas. Me dan que M es igual a la raíz cuadrada D. Hay una resta. Entí un número que tiene puros unos con otro número que tiene puro dos. Ahora, el primero tiene el doble de cifras que el segundo porque acá dice dos N y acá dice N. Y eso es lo que no nos va a permitir de repente dar un valor acertado. Quizás nuestro resultado también sea en base a N. Veamos los casos particulares. Que esta vez sí son bien, pero bien particulares. Mira, raíz de once menos dos puse. Claro, tomando unos y tomando la cantidad de números dos. Pero recuerda que este de acá tiene que tener el doble de cifras. Si acá pongo una cifra, acá tengo que poner dos. Once menos dos es nueve y raíz de nueve es tres justamente. El de acá, fíjate, me hablan de, he puesto yo dos cifras y acá tenemos que poner el doble, cuatro cifras. Mil ciento once menos veintidós, mil ochenta y nueve, que me salió treinta y tres. Te preguntarás de dónde saqué tan rápido esto del problema anterior que habíamos trabajado. ¿Te acuerdas que también salió estas cantidades? Por eso ya sé cuánto es su raíz cuadrada. Y si sumamos las cifras, me va a quedar justamente de acá seis. Hago el otro, ¿no? Comencé con una cifra, después con dos cifras, ahora voy con tres cifras. Y acá tiene que ser el doble, seis cifras. A esto le resto doscientos veintidós, me quedó lo de aquí, le saqué la red cuadrada y me quedó trescientos treinta y tres. Ya les he dicho reciclando lo que habíamos hecho en el problema anterior, ¿sí? Que trabajaba justamente con esos números. Y cuando lo sumé me quedó nueve. Y me he dado cuenta que, mira, cuando tengo una cifra queda tres, cuando tengo dos cifras queda seis, cuando tengo tres cifras queda nueve. No voy a saber exactamente qué número va a quedar, si no conozco el valor de n. Pero sí puedo determinar que esto de acá es un tres por uno. Esto de acá es un tres por dos. Y esto es un tres por tres. Y fíjate que este uno es la de una cifra. Este dos es la que indica dos cifras. Y este tres indica el de las tres cifras. Así que me guío prácticamente del de acá, el que dice n cifras. Por lo tanto, mi resultado para m tendría que ser igual a tres multiplicado por la cantidad de cifras que aparezca en este lado. O sea, tres n sería mi resultado. Ya les había dicho al principio que me iba a quedar un resultado así. No exacto porque no conozco la cantidad de cifras que tiene este problema. Pero este sería su resultado. En el caso de que salga uno, sería tres por uno. En el caso de que tenga dos cifras, sería tres por dos. Y así de sencillamente. Vayamos con el problema número siete. Este problema es de deducción. Porque me piden calcular A más B más C más D. Si se sabe que un número de cuatro cifras por este número de cuatro cifras compuesto por nueve termina en esto. Hay una propiedad que la han visto de repente en lo que es adimética en grados anteriores. Y si no la recuerdan, les he puesto ahí, mira. Cuando yo tengo un número ABC, no sé qué número será, pero multiplicado por otro que está compuesto por nueve. De la misma cantidad de cifras. Sucede que estos terminan de la siguiente manera. Mira, el último es la resta del diez con el número que desconozco. ¿Sí? Y de los demás son de las restas con nueve. Por lo tanto, trabajando yo de esa manera, yo puedo indicar cuáles son los valores de A, de B, de C y de D. D es el último número. ¿Con quién va a trabajar? Con diez. Entonces, a diez, ¿cuánto le quito para que me dé nueve? Porque trabaja, mira, última cifra con última letra. Y ese trabaja con el valor de diez. A diez, ¿cuánto le quito para que me dé nueve? Exactamente el valor sería uno. Diez menos uno es nueve. Hay que recordar que el resto de letras va a trabajar con nueve. Puros nueve, nada más. A ver. Para hallar C, que es el que sigue. A nueve, ¿cuánto le quito para que me dé cinco? Efectivamente es cuatro. Nueve menos cuatro me va a dar cinco. A nueve, ¿cuánto le quito para que me dé cuatro? Sí. Nueve menos cinco es cuatro. A nueve, ¿cuánto le quito para que me dé tres? Sí. Efectivamente es seis. Y si tú quieres comprobarlo, haz tu multiplicación en tu calculadora. Multiplica seis mil quinientos cuarenta y uno por nueve mil novecientos noventa y nueve. Y va a terminar justamente en tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve. Más todo el contenido que vas a tener adicionalmente. Pero como yo ya hallé ABCD por la propiedad que ya tenía de aritmética del tema de multiplicación de números naturales, ya puedo indicar la suma total. Mi respuesta al sumar todo esto sería de seis más cinco, once, más cuatro, quince, y más uno, dieciséis. Ahora, el problema número ocho también viene de deducción. Me están hablando de que hay la suma de cifras de ABC al cuadrado, un número de tres cifras al cuadrado. Y me han dado que ABC por A, ABC por B, ABC por C es igual a estos resultados. Si yo coloco ABC al cuadrado de manera vertical, tendría que colocarlo así, ABC por ABC, porque eso significa potencia cuadrada. Y como yo sé en la multiplicación, cuando trabajo con números de cifras de este tipo, comienzo a tener multiplicaciones parciales. ¿Sí? Y es a lo que yo voy a ir, porque mira, el primero sería c multiplicado por todo ABC. Y c por todo ABC me va a dar igual a cuánto? A ese número, justamente, dos mil trescientos cuarenta y nueve. Lo mismo pasa con b, b va a multiplicar por todo el número ABC. ¿Sí? b por c, b por b, b por a. No conozco cada uno, pero sí tengo ese resultado, que es justamente el de acá. Yo lo voy a colocar, dejando un espacio, ahí está. Seis mil doscientos sesenta y cuatro. Y el otro igualito, el A multiplicado por el ABC, que ahí es cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve. Una vez colocado esos productos parciales, voy a tener que sumarlo, ¿no? Nueve, por acá tengo ocho, por acá tengo diez, por acá tengo trece, por acá tengo once y por acá queda el seis. Siendo ese mi resultado final. Vayamos con los dos últimos ejercicios. Y bien, aquí tenemos los últimos problemas para terminar. En el problema número ocho me había faltado sumar los valores del resultado, porque era un problema parecido al de acá. Acá no me piden eso, me piden el resultado en sí. Pero el problema anterior me faltó sumarlo para valorar el resultado. En el video lo he editado, te he puesto ahí cuando sale. Eso no te lo voy a poner en tu cuaderno. Vayamos con el nueve. Es algo parecido a lo del anterior. Con la única diferencia es que este de aquí está cambiado. Ya lo puse. Hay que tener cuidado nada más en dónde van, en qué posición van. El primero es con B, y ese es mil trescientos once. Así que coloco ahí, mil trescientos once. El otro es con A. Con A sería mil setecientos cuarenta y ocho. Ahí están. Y el último es con C, que sería tres mil cincuenta y nueve. Ya está todo copiado y ahora me pongo a sumar uno, nueve, acá me sale dieciséis, acá me sale catorce, acá me sale dos y acá tres. Siendo este mi resultado final. ¿Está bien? En el otro, recuerda, me habían pedido la suma de las cifras, yo no lo llegué a hacer, me había olvidado, pero ya editándolo ya lo puse. No se olviden. Vayamos ahora al otro ejercicio. El problema diez, un problema de examen de admisión de la San Marcos. Hallar el doble del número de palitos de fósforo de la figura que ocupa el décimo tercer nivel lugar. Creo que escribí mal, pero el décimo tercer lugar, la figura número trece. ¿Ya? Me piden el gráfico trece, dependiendo de cómo va la sucesión. Es un gráfico bastante extenso, que no lo voy a poder hacer. Gráficamente, pero sí lo voy a poder plantear con estos casos particulares que ya me dieron. La figura uno, la figura dos y la figura tres. Tengo que observar lo que tiene de particular. ¿Ya? Fíjate que hay una línea, una línea arriba, una línea por este lado. Acá es de dos, 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 dos. Acá es de tres, 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 tres. Sumando los palitos me sale tres, ocho y quince. Quiero ver algo de relación entre esos números y me di cuenta que eran potencias. Potencia de dos, potencia de tres, potencia de cuatro, pero menos uno. Dos al cuadrado menos uno, tres al cuadrado menos uno, cuatro al cuadrado menos uno. Pero que no voy a trabajar con este número uno, dos, ni tres, sino con uno más. Mira. ¿Qué le sigue después del uno? Dos. Dos al cuadrado, cuatro, menos uno, tres. ¿Qué le sigue después del dos? Tres. Tres al cuadrado, nueve, menos uno, ocho. ¿Qué le sigue después del tres? Tres, cuatro. Cuatro al cuadrado, dieciséis. Menos uno, quince. Como hablan de figura decimotercera, la que le sigue sería catorce al cuadrado menos uno. Catorce al cuadrado es ciento noventa y seis. Menos uno, ciento noventa y cinco. Esta no va a ser tu respuesta. Ahora sí ya no me voy a olvidar porque ya te piden el doble. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta final sería el doble de eso. ciento noventa y cinco multiplicado por dos. ¿Qué me quedaría? Un valor igual a doscientos noventa. ¿Está bien? Bueno, eran trescientos noventa. Ahora sí, chicos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!